Gracias al Señor por un día más que nos ha regalado una nueva oportunidad que nos ha dado a llegar acá hasta su casa. ¿Amén? Les pedimos a los hermanos que ágil, ágilmente se sienten y tomen su lugar. Porque es bueno, hemos llegado al mejor lugar donde podamos estar y no es el lugar. Es que aquí dice la Palabra de Dios que donde estén dos o tres reunidos en su nombre ahí está el Señor. ¿Amén? Y creemos que el Señor está aquí porque Él lo ha prometido. Y dice, los cielos que tan seguros nos parecen, la tierra que tan segura nos parecen, pasará. Pero su Palabra no pasará. ¿Amén? Y Él dijo, estaría con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Glorioso sea nuestro Señor. Bendito es el que viene. ¡Aleluya! Y es por eso que estemos en el mejor lugar, hermanos. En el mejor lugar donde podamos estar en esta mañana. Hemos escogido lo mejor que podamos hacer. Y es buscar de la presencia del Señor disfrutar. Bendecir su nombre. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Gracias al Señor por su Palabra. Con la oportunidad de reunirnos en su nombre. Porque la Iglesia es un liderazgo de Dios, no de los hombres. Dice la Palabra no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y dice, mirá cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos justos en armonía. Porque que envía el Señor allí. Bendecir su nombre. Y en su nombre es el Señor. Dice la Palabra no dejando de congregarse. Y que se le gustó. Pero que entrando en el santuario de Dios, él llegó a comprender que las cosas no eran como él pensaba. Él se angustiaba cuando veía a los malos prosperar en su camino Pero entrando en el santuario Dios le comprendió el fin de ella Y dice al final, escogería antes estaba a la puerta de la casa de mi Dios Que habitara en las moradas de Malsá Así que gracias a Dios por esta lección que hemos hecho hoy en este día De venir a la casa del Señor Y estar a la disposición de que el Maestro nos enseñe Y podamos como azar comprender Rápido voy a ir tomando los asientos, los hermanos que aún están aquí Entonces vayamos buscando el Salmo 84 El Salmo 84 para tener la lectura de la palabra Y lo hacemos, recuerden, con reverencia porque es la palabra del Señor Ya todos callados, tranquilos, quietos en su lugar Por favor, los que estén caminando, lo hagan en silencio Porque vamos a leer ya la palabra del Señor Y lo que vamos a hacer es el Salmo 84 Y lo hacemos como tenemos por costumbre Lo leemos alternadamente Ustedes leen con mi lena Los versículos pares y yo leo con mis padres Cuando estemos ahí podemos decir amén ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! ¡Añela mi alma y aún ardientemente desea los ajos de Jehová! ¡Mi corazón y mi carne cantan al Dios mío! Aún el gorrión haya casa y la golondrina han ido para sí Donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos ¡Rein mío y Dios mío! ¡Y bienaventurados los que habitan en tu casa! ¡Perfectamente te alabarán! ¡Bienaventurado al hombre que tiene en ti sus fuerzas! ¡En cuyo corazón están tus caminos! ¡Atravesando el valle de lágrimas! ¡No cambian el fuego cuando la lluvia llena a los estandos! Irán de poder en poder, verán a Dios en misión ¡Dios mío y Dios mío y Dios mío, escucha, oh Dios mío y Dios mío! ¡Mira, oh Dios, escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu unión! ¡Porque mejor resumirán los sábios que en mi historia de ellos! ¡Eso quería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios y habitar en las moradas de maldad! ¡Porque sol y escudo es Jehová Dios! ¡Gracia y gloria dará Jehová! ¡No quitará el bien a los que andan en integridad! ¡No va a Dios de tres! ¡Y Dios mío y Dios mío y Dios mío crea! ¡Amén! ¿Usted ha experimentado qué es mejor estar un día en los sábios de Jehová que morar fuera de ellos, que mil años fuera de ellos? ¿Usted lo ha experimentado? ¡Amén, hermano! Esto es parte de la experiencia que hemos tenido con el Señor Saber qué es mejor un día, Señor Yo se lo dije seriamente un día al Señor Señor, yo quiero vivir todos mis días en ti, contigo Y si tú supieras que algún día no voy a estar, yo prefiero vivir el día antes Y se lo dije seriamente al Señor Porque prefiero un día en el camino al Señor que toda una vida sin él ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y entonces leemos este versículo nuevamente todos juntos El verso 11 Todos juntos Uno, dos y tres Porque mejor es un día en tus sabios que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios Y a la puerta de la casa de mi Dios Amén Señor y Padre, alabamos tu nombre, Dios, en esta mañana Y te damos tantas gracias, Señor Tantas gracias, Dios, porque estamos, Señor Nuestro corazón está rebosando de alegría, Padre, porque te tenemos Porque hemos descubierto, Señor, la realidad que hay en ti Y todo lo que tú tienes para nosotros, Señor Bendecido sea tu nombre todos los días, Dios, Señor de nuestras vidas, Señor Que nunca falte un cántico nuevo en nuestros labios para alabarte, para glorificarte Señor, porque reconocemos que solamente tú, solamente tú eres digno de toda la gloria, de todo, Señor De toda la alabanza Padre, toma este lugar Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y a mí, porque te necesitamos Hemos llegado aquí, Señor, con el único propósito de adorarte De bendecir al Dios vivo, aleluya Gloriosa es tu nombre por los siglos de los siglos Enseñoreate de nosotros en este lugar Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores Bendito eres, Jesucristo Toma este lugar, señores, para ti Y hemos venido a rendir culto a tu nombre Solamente a ti, Jesús En el nombre que es sobre todo el nombre En el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos adoran al Señor Jesucristo? Amén ¿Cuántos adoradores estamos en este lugar? Amén Bendito sea nuestro Señor Y bendita su palabra Todos los que sepamos vamos a decirlo juntos Por la misericordia de mi hogar No hemos sido consumidos Porque nunca recayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es su misericordia de mi hogar Y con esto cantamos al Señor Por la misericordia de mi hogar Sí, Señor, de mi hogar Sí, Señor, de mi hogar Sí, Señor, de mi hogar Cada mañana Precioso, de mi hogar Por la misericordia de mi hogar Tú mis fuerzas de la cama Y toda mi esperanza en el Señor Para ese nombre de mi hogar Para ese nombre sí, sí, sí Mi hogar ya va a quedar dentro de mí Mi corazón comienza a recordar Y la misericordia de mi hogar 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 Que su nombre sí, sí, sí Mi hogar ya va a quedar dentro de mí Mi corazón comienza a recordar Que yo que revuelva la esperanza Es el licor del Señor Y la misericordia de mi hogar ¡Gracias por ver el video! 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 Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor, aunque la tristeza pueda durar toda la noche, la alegría del Señor viene al amanecer. Aunque la tristeza pueda durar toda la noche, la alegría del Señor viene al amanecer. Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor, aunque la tristeza pueda durar toda la noche, la alegría del Señor viene al amanecer. Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor, aunque la tristeza pueda durar toda la noche, la alegría del Señor viene al amanecer. Por la alegría del Señor, aunque la tristeza pueda durar toda la noche, la alegría del Señor viene al amanecer. Amén. 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 Yo te amo, a ti, pues tú me amaste, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande. Eres grande, Dios. 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 Sancho que el mar, salto que el cielo, eres grande Dios. Eres grande Dios, eres grande Dios, eres grande Dios. Sancho que el mar, salto que el cielo, eres grande Dios. Sancho que el mar, salto que el cielo, eres grande Dios. Sancho que el mar, salto que el cielo, eres grande Dios. y donde tú estás si quieres levantar tus manos a él en esta mañana y decirle eres bendito Señor eres precioso hijo de Dios gracias por abrir nuestro som para ver a Cristo sentado a la diestra del Padre victorioso lleno de gloria, de honra y majestad levanta tu voz en esta mañana iglesia y adora al que vive por los siglos de los siglos y siempre dirás santo eres Señor te adoramos en esta mañana tu pueblo en este lugar te alaba Señor porque no hay otro no hay otro como tú Señor no hay otro que sea digno aleluya, 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 aleluya bendito eres Señor te adoramos Señor precioso Dios glorioso Señor y lleno de este lugar con tu presencia es descender tu poder sobre los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Lo que has hecho en mí, Señor Lo que has hecho en mí Creo en ti, Señor Creo en ti, Jesús Por lo que harás Por lo que harás En mí Gracias, Señor En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Levanta tus manos a Él en esta mañana Y adórales Gracias, Señor ¡Victorioso! ¡Victorioso, Señor! ¡Villéname, Señor! ¡Villéname, Señor! ¡Villéname, Señor! Por lo que has hecho en mí Creo en ti, Señor Creo en ti, Jesús Por lo que harás en ti Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria 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 Recibe todo la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Yo soy Hijo de Dios, de toda la obra, de toda la obra, yo soy Hijo de Dios. ¡Gloria a tu Ereo! ¡Gloria a tu Ereo! ¡Gloria a tu Ereo! ¡Penclésico de Plata! ¡Jesucristo, tú eres el Señor! ¡Jesucristo, tú eres el Señor! ¡Viva Inglésico de Plata! ¡Jesucristo, tú eres el Señor! Gloria sea el Hijo de Dios Que es digno de toda la manza y toda gloria Bien, en esta oportunidad hermano Vamos a dar oportunidad a dos testimonios Rápido, si alguien tiene un testimonio Venga para acá y testifique para la gloria de Dios Lo que Dios ha hecho en su vida Otro hermano Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo Yo quiero darle muchas gracias a Dios Porque he estado pasando por un tiempo difícil Con mi esposa Estaba embarazada Y desde que empezó el embarazo Lo ha pasado muy mal Pero bueno Le damos muchas gracias a Dios Estaba un mes y quince de ingresada Y le damos gracias a Dios por todas las oraciones de la iglesia Que nos apoyaron Estuvieron pendientes de nosotros Y que el Señor es un milagro Y a mi esposa desde el pueblo le dieron el alta Y sé que fue una obra del Señor El Señor tiene un control de todas las cosas Y le doy muchas gracias a Dios por esto Porque ya está en la casa El niño está bien Todos los ultrasonidos han salido bien No hay ningún tipo de problema Y quiero darle muchas gracias a la iglesia Por toda la oración y toda la fe Que nos brindaran más Gloria sea al Señor Gloria Bueno, bendiciones para todos Bueno, yo tengo testimonio Que no me podía quedar callada hoy Porque yo primeramente Lo voy a decir Tengo un hijo que está en bendición Llevan datos por venir No estamos orando por él Porque si él no venía Antes del día 26 Ya no podía venir hasta diciembre Entonces yo tengo una nuera Que es inconversa Que es durita De corazón Hemos tenido nuestro Vaya, sí Hemos tenido sus problemitas Por el problema de la religión y eso Ella tiene una abuela que se le murió Y ella me decía Mi abuela es la que me hace las cosas Yo le pido a mi abuela Pero yo digo que en el inconverso La palabra siempre cae Hay un pedacito de la tiendita en el corazón Anoche mi nuera me llamó Como tirando a los muchachos Fui de lleno y tardísimo Ella me llamó Yo estaba orando también Por la familia Y por el hijo mío Y por la mi nuera Entonces me llamó Y me dijo Lás ¿Tú sabes lo que me pasó? Digo ¿Qué te pasó? Yo estaba pidiéndole a Dios Que Ella le decía Dios Ay Diosito Trae a mi marido Trae a mi esposo Ella pidiéndole a Dios Una noche tardísimo Y dice que al momento Sonó el teléfono Y era él Y le dijo El miércoles Estoy allá Pero yo le dije Gracias a Dios Porque fue a Dios A quien ella se lo pidió No se lo pidió a su abuela Obviamente a mi abuela Y yo le hablaba de Dios No Le hablamos todo Y entonces me dijo Fue Dios Quien me lo concedió Al momento de yo estar pidiéndole Que me trajeran a mi esposo Que el Señor Me contestó la respuesta Y yo le digo Hermanos Que siempre que uno le hable A un inconverso La semillita se prende ahí Porque mira que yo He tenido batallas con ella Batallas Y mira Nosotros me sorprendió Y yo le doy muchas gracias Por eso Por eso Por eso Por eso Por su misericordia Amén ¿Usted está de acuerdo con nosotros? Por su gracia Quedamos Desarmados Delante de la gracia del Señor Amén Amén El Dios de misericordia Si no fuera por su gracia Por su misericordia Amén Y esta canción Usted la va a cantar junto conmigo Porque ya la hemos cantado En otra ocasión Y usted se la sabe de mí Y la vamos a cantar junto Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendía el idioma Ni las cosas que viví Y corrí a buscar Sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me dejó Que la cruz Sin tu maldito amor Nunca imaginé la vida Que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Más ahora sé que en ti Como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me dejó Y así me dejó Y así me dejó De la cruz Y en tu bendito amor En medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y así te siguiera Y así me dejó Que en la cruz Y en tu bendito amor Y así me dejó Que en la cruz Y en tu bendito amor Y así me dejó Que en la cruz En tu bendito amor Y así me dejó Que en la cruz Que en la cruz Que en la cruz El amor que el Señor Ha tenido para nosotros Y así de esta manera Usted le diga Señor yo quiero Amarte Yo te amo Señor Enséñame lo que es amarte A través de este canto Aleluya 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 Cuando te amo Cuando te amo Dios Cuando te amo En momentos así En momentos así Levanto mi ser Levanto mi ser Levanto mis manos Dios Aleluya Cuando te amo Dios Cuando te amo Dios Cuando te amo Dios Dios Levanto mi voz Dios Levanto mis manos Levanto mis manos En momentos así Levanto mi ser Levanto mis manos 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 Cuando te amo, Dios, te amo. Cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios, cuando te amo. Dios, te amo, te amo. Dios, cuando te amo. Podemos juntos adorar al Señor y estar juntos en su presencia. Cada vez que estamos en su presencia, el Señor toca profundamente nuestros corazones y renueva nuestros corazones. Y podemos tocar juntos al Señor esta mañana. Hemos podido tocarlo juntos y eso realmente nos llena de alegría y de gozo. Gracias al Señor por eso. Esta vez estoy acompañado por algunos hermanos que voy a pedir que pasen acá adelante para que puedan saludar a la iglesia. Entonces, Romeo Bornelli de Brasil, que ya estuvo aquí el año 2010. Puede pasar, Romeo. Hay otros hermanos más. Hay algunos hermanos que están por ahí que los han visto filmando. Antonio Bornelli de Brasil, Luis Fontes también, de Brasil. Y el hermano Luis Aguirre, de Brasil también. Y Gonzalo Sepúlveda, compañero de la obra allá en Chile. Gonzalo. Así que voy a pedir que pasen para que los conozcan los hermanos y saluden a la iglesia. Gracias. Como dijo Rodrigo, ya estuvimos juntos con una buena parte de los hermanos en diciembre de 2010. Y el Señor realmente ha puesto una carga en nuestro corazón por su obra aquí en Cuba. En primer lugar, somos muy gratis al Señor por lo que Él ya ha hecho aquí entre los hermanos. La realidad espiritual que los hermanos ya han alcanzado. Y es una alegría para mí poder estar más una vez cooperando con la obra del Señor en este país. Y es una alegría para mí estar una vez más cooperando con la obra del Señor en este país. Según los apensores. El Señor les bendiga. Luis. Les queremos, les amamos y no les olvidamos. Les queremos, les amamos y no les olvidamos. ¡Qué bueno que vinieron, hermanos! Amados, hermanos y hermanas, buen día. Desde la primera vez, hace dos años atrás, cuando escuchamos hablar de lo que Dios está haciendo aquí en Cuba, yo estaría vindo con el Romeo y el Rodrigo. Yo habría venido en esa oportunidad con Rodrigo y Romeo. Pero el Señor no lo permitió en esa oportunidad. Porén ahora, el Señor permitió que estivesse acompañando a estos hermanos. Sin embargo, ahora el Señor ha permitido que yo venga acompañando a los hermanos. Desde la primera vez, desde la primera vez, la iglesia en Goiánia, la iglesia en Goiánia, en Brasil, está orando por los hermanos de acá. Hay un gran amor en el corazón de esa iglesia por ustedes. Y ahora estar aquí y poder contemplar lo que el Señor está haciendo. Es algo que nos toca. Ver el avance del Señor entre los hermanos. Saber que aquí el Señor tiene un camino. Saber que el Señor tiene aquí un camino suyo. Que Él pueda proseguir. Que el Espíritu Santo continúe aquí en esta obra. Y que el Espíritu Santo continúe en esta obra. Glorificando a Cristo Jesús. Dios los bendiga. Que Dios los abençoe. Amén. Amén. ¿Quieres traducción? ¿Quieres traducción? Irmãos, buenos días. ¿Quieres traducción? Hermanos, buenos días. Yo fui contactado por Rodrigo y por Romeo. ¿Puedes hablar? Yo fui contactado por Romeo. No año pasado. El año pasado. Para podermos considerar vir con los hermanos y hacer la traducción por español. Para que considerara el poder venir y hacer la traducción de los hermanos al español. Originalmente, nos viríamos en septiembre. Originalmente, íbamos a venir en septiembre. Por algunas razones, el Señor apruebe adiar nuestra vinda. Y por alguna razón, el Señor quiso prolongar nuestra venida. Romeo me desafió a considerar en oración. Y Romeo me desafió a considerar en oración. Y yo lo consideré delante de Dios. Y yo no tengo un español suficiente para hacer la traducción. Y yo no tengo un español tan bueno como para hacer la traducción. Pero era mi oportunidad de venir y conocer a los hermanos. Entonces, yo dije sí. Y estoy muy feliz de estar aquí con los hermanos. Ver el rostro de cada uno de ustedes. Y acima de todo, saber que nuestro Señor Y saber sobre todo que nuestro Señor Es Señor sobre toda la tierra. Y opera sobre toda la tierra. Y opera en toda la tierra. Es un espíritu. Es el mismo espíritu. Y el Señor está haciendo una obra grande alrededor de toda la tierra. Que el Señor pueda bendecirnos. Y nos encorajar. Y alentarnos. En el nombre de Jesús. Que Dios nos abençoe. Dios les bendiga. Amén. 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 Hola, hermanos. Traigo un saludo de los hermanos en la ciudad de Londrina. De la misma manera, cuando yo recibí también la invitación. Y me quedé muy feliz. De poder conocerles. Nosotros les amamos y hemos orado por ustedes. Y una vez más digo, es una alegría estar aquí. El Señor sea alabado. Amén. Amén. Yo ahora quiero presentar a Gonzalo. Gonzalo es un compañero en la obra del Señor en Chile. Por muchos años el Señor nos ha permitido servir juntos. Y la primera vez que nosotros vinimos a Cuba con Eliseo y Gonzalo, fuimos enviados por nuestros compañeros de obra. Así que hemos estado juntos en esto, aunque él no había venido y otros no han venido. Amparo lo conoció en Chile y Edith también. Pero ha sido un privilegio para nosotros poder servir al Señor aquí en Cuba. Y hemos estado juntos, siempre atentos a todo lo que el Señor quiere de nosotros en este país. Así que es una alegría para mí presentar a Gonzalo. Antes de presentarlo, quiero aprovechar algo. Algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes deben conocer a Eric, un hermano de ustedes que está viviendo con nosotros en Santiago. Y él me encargó que por favor le diera saludos a toda la iglesia. Así que reciba los saludos de Eric, de allá de Santiago, pero hermano dentro de ustedes. Gonzalo. ¿Sí? Gonzalo va a compartirnos también la palabra del Señor. Nos va a saludar y va a compartir. Gracias.